Bueno, acá estamos con Ignacio Chávez, en la derrota de pesca contra el tiruto por 66 a 99, bueno, cayeron por un poco más de 30 puntos, ¿cómo viviste este partido? Y nada, sabíamos que era un equipo complicado, era un equipo de la A, tienen muchos jugadores, un montón de clubes llaman, entramos a ganar y a hacer lo mejor, pero bueno, el cansancio, pero también tenemos nuevos técnicos, entonces nos estamos acostumbrando todos al nuevo sistema, era cuarta fecha reciente, jugamos muchísimo mejor que en la primera. ¿Sientes que por lo menos lo que yo vi de afuera, tuve mucha diferencia física? También pasa que nosotros estamos con mucho sub-15 y chicos de categoría más baja, estamos apostando eso en el club, por ejemplo ahora en la primera vamos a hacer como 5, que no somos primera, en la 17 había mínimo 6, creo, que no eran un 17, entonces eso se nota, quiera o no. Bueno, ¿cómo están ustedes como grupo para lo que se viene? No, estamos muy motivados, estamos jugando en la A, salí campeón en nuestra división, en la A1 y por el momento todavía no perdimos contra ninguno del equipo de la A1 y vamos a darle pelea a lo del A. Bueno, Nacho Chávez acá para el club de pesca, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.